Llegué a Challenger y aguanté como un día. Ahí me bajaron el hilo de una. Creo que mis hermanos grandes fueron los que más ayudaron a mi papá y mamá a entender que había un mundo detrás del computador, que había algo más. Ella, feliz de que juegue, es como mi mayor fanática, o sea, la primera en decirme que no juegue a Lisandra, que no juegue a Zayla. Ya como a los 17 fue cuando entró el primer equipo que me llamó para jugar con ellos, que fue Game Over. Y gracias a todo lo que pasé con ese equipo fue cuando ya llegó la primera oferta, que fue Kale G. Yo entré a Kale G y no sabía quién era Julio Tito, y en el momento que entré ya me di cuenta que era muy conocido y era muy, muy bueno, pero yo no conocía nada de la escena, yo no sabía ni qué equipo estaban en la CLS. Literalmente fui la última opción que tuvieron y tuve mucha suerte porque muchos milaners cancelaron la oferta que le había hecho Kale G. Si bien creo que nunca ha podido llegar a ser el mejor, creo que le resultó bien al final. Izurus Gaming en contra de KMB. Ese Izurus era bastante superior a nosotros. Tenemos el J.J. para KMB. Termina llevándose la serie luego de estar 2 a 0. Ese All-Star tampoco debería haber ido, fui el tercero más votado en mi posición. Fue como otra oportunidad que tengo que aceptar la C.O.C. y sabía que podía aprovechar mucho más esto. El rostro de un equipo que es el primero en ir a la relegación. La relegación creo que fue la que más me ha ayudado para llegar a donde estoy ahora. Después de terminar la relegación, querían hacer un cambio totalmente nuevo en Kale G. Después de eso empezó la búsqueda de jugadores. Mantarraya era muy buen top laner, slow, siempre uno de los mejores supporters de la región. Y Tidewulf era como el pegamento, era el shot caller, era el que tomaba las decisiones. Era el alma del equipo. Creo que el que más se esforzó ese año para sacar Kale G adelante fue Figgs. En Rift Rivals, de ahí creo que ya se estaba empezando a notar que no había evolución del equipo. Yo personalmente no quería jugar con ya casi nadie del equipo. Quería conocer cómo era un nuevo ambiente. Ahora estoy en All-Nights y es otro equipo que ha confiado en mí. No van a quedar todos muy bien parados, matan a Kentix, matan a Nogody y están muy bien parados los jugadores de All-Nights. Y si bien creo que el primer split, esta apertura da para mucho más, quiero sí o sí darlo todo y llegar al Mundial de este clausura. Sí, siento que tengo mucha experiencia. Seiya es el mejor jugador de la TAM y lo va a seguir siendo hasta que alguien demuestre lo contrario. Entonces, todo lo que va a ser este split y yo quiero llegar al Mundial, todo para poder llegar a demostrar que puedo ser tan grande como él. ¡Gracias!